Ella suena América en sus voces, América de pie llamándonos, recostada en los Andes, América seduciéndonos. Se inclina la América criolla, no para rendirse, no. Nos inclinamos, sí, para dejar volar los sueños, para sentir en el corazón las melodías propias de Juana, de Gabriela, de Almoncina. Corría mi alojamiento a buscar un lápiz, el viento me llevó el sombrero. Cuando subí a la terraza donde daba mi habitación, cielo y río eran un desgorde morado. Un tiro los unía atravesando los terrenos. El verso dice, el sol me dobla en una larga torre que va conmigo por la tarde a breste y el paisaje se cae y se levanta en la espalda y en filo de la pluma. Gracias. Para decirte amor que te deseo Sin los rumores falsos del instinto Estudié de cómo prometeo Pero una tarde me salí del cinto Para decirte amor que te deseo Sin los rumores falsos del instinto Estudié de cómo prometeo Pero una tarde me salí del cinto Estudié de cómo prometeo Estudié de cómo prometeo Son veinte siglos los que el sublima Estudié de cómo prometeo Pasan las flechas sobre mis cabellos Pasan las flechas sobre mis cabellos Pasan las flechas sobre mis cabellos Son veinte siglos los que el sublima Estudié de cómo prometeo Que la luz se dijiste en mis cabellos Estudié de cómo prometeo Con veinte siglos los que el sublima Estudié de cómo prometeo Estudié de cómo prometeo Bueno, seguimos con Alfoncina Veinte siglos Esta se llamaba Veinte siglos Tenía ritmo de guay, ¿no? Ah, sí Y ahora volvemos a hacer Otro poema que se llama Una poesía que Pinta un día Un día de Gabriela Mistral De Alfoncina Un día en su vida Tormentoso Sienta 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 El sol quemando cae, son bajos carbones y las piedras se abren, el viento no se mueve, la tierra sale, un bajo poder se cochoca, la tarde se sopla, cocida, bajo el globo del aire, algo pesadero, cielo blanco en un ave. El sol quemando cae, son bajos carbones y las piedras se abren, el viento no se mueve, la tierra sale, un bajo poder se abren, el viento no se mueve, la tierra sale, un bajo poder se abren, el viento no se mueve, la tierra sale, un bajo poder se abren, el viento no se mueve, la tierra sale, un bajo poder se abren, el viento no se mueve, la tierra sale, un bajo poder se abren, el viento no se mueve, la tierra sale, un bajo poder se abren, el viento no se mueve, la tierra sale, un bajo poder se abren, el viento no se mueve, la tierra sale, un bajo poder se abren, el viento no se mueve, la tierra sale, un bajo poder se abren, el viento no se mueve, la tierra sale, un bajo poder se abren, el viento no se mueve, la tierra sale, un Pájaros aflantados, cállate a la punta del viento. Se cruzca poco a poco, muy pesada y muy blanda, poco a poco se duerme rojo y blanca hasta cuando. Su sueño ya no se escucha nada, larga siesta de río, duerme también a la mar. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!